¿Qué es la palabra de la diputada Roxana Reyes? Gracias, señor Presidente. Bueno, a través de este proyecto, indudablemente, el gobierno está buscando dos cosas. Claramente, por un lado, está haciendo un ajuste terrible sobre los jubilados, sobre el sector productivo y sobre la clase media argentina. Pero además, está tratando de dejar contento al Fondo Monetario Internacional. Y está claro que está tratando de dejar contento al Fondo Monetario Internacional, si leemos las declaraciones que hay en los diarios de estos últimos días, donde el Fondo manifiesta su beneplácito, no solamente ante la suma del poder público que está tratando de obtener el Presidente, sino ante la pérdida de la movilidad jubilatoria. Y acá nos encontramos con el doble discurso, con esta hipocresía de los que estaban antes acá y ahora están allá, que decían que nosotros éramos quienes le metíamos la mano en el bolsillo a los jubilados cuando dictábamos una ley que fijaba una actualización a la jubilación para que no perdiera el poder adquisitivo por efecto de la inflación. O sea, que los que estaban acá, que ahora están allá, y que decían que nosotros éramos el gobierno del ajuste y el gobierno neoliberal, ahora se han convertido en el ejemplo de ajuste y neoliberalismo. Esto es neoliberalismo y esto es ajuste. Y bueno, entonces tenemos que el gobierno anterior había conseguido hacer efectiva esta movilidad jubilatoria e incluso había soportado las presiones del Fondo Monetario Internacional para eliminarlo. Y viene este gobierno, el gobierno nacional y popular, y acaba con la movilidad jubilatoria de un plumazo y hace pasar el ajuste y hace pasar el precio de la estabilidad fiscal a través de los jubilados, de la clase productiva del país, del motor del país, de la clase media y de los más vulnerables. Entonces, llega el momento de hacer una advertencia. Ya la hemos hecho antes en este recinto, quienes venimos de Santa Cruz. Ya hemos hecho antes la advertencia que sabemos muy bien cómo gobierna el kirchner mismo, que gobierna con superpoderes, que gobierna con la suma del poder público, con el apriete de la billetera, eliminando la voz de la oposición, persiguiendo a los opositores políticos, cooptando la justicia y cooptando las instituciones. De modo tal que el presidente Alberto Fernández no ha sido original. La verdad que no ha sido original. Sí ha sido consecuente con su discurso de querer gobernar como Néstor Kirchner. Néstor Kirchner apenas asumió la gobernación de mi provincia, dictó el decreto 309 barra 92. No lo busquen en muchas plataformas porque no tenemos ley de acceso a la información pública ni tenemos plataformas donde se pueda investigar cuáles son las leyes que rigen en la provincia de Santa Cruz. Pero bueno, dictó el decreto 309 barra 92 que dejo a disposición de quien lo quiera consultar. Decreto que decretó la emergencia pública. O sea que no es muy original estar ahora a esta altura en el 2019 hablando de algo que ya Kirchner hizo en el 92. ¿Y qué significaba la emergencia pública en Santa Cruz? No podía pagar los sueldos, no pagaba los sueldos de diciembre, no pagaba el aguinaldo y además bajaba los salarios en un 10 y un 15% según ganara más de 500 pesos o ganara menos de 500 pesos. Y además ponía un régimen de retiro y invitaba a las municipalidades atentamente a que se sometieran al mismo régimen. Gobernó con el decreto 309 barra 92 de emergencia y así gobernó durante todo el tiempo hasta el 2015 bajo la emergencia. Aún cuando habían recibido los 600 millones de dólares de las regalías mal liquidadas que se fumaron, también gobernaban en emergencia. Sabemos lo que es vivir en emergencia porque cuando salimos de la emergencia cuando pudimos salir de la emergencia ¿qué nos encontramos? El resultado que tiene la emergencia. Las emergencias se llevan por delante la república, se llevan por delante la división de poderes, se llevan por delante la independencia, la independencia de los medios de comunicación, se llevan por delante la justicia. Eso es lo que nos encontramos cuando pudimos salir de la emergencia. Por eso tenemos el deber de evitar que se dicten leyes de emergencia que avancen sobre los poderes del Congreso de la Nación. Somos los guardianes de que ello no suceda. No podemos permitir que se replique en la Nación el modelo que venimos sufriendo en Santa Cruz hace tantos años. En Santa Cruz no es que no se le ajustan las jubilaciones a los jubilados, no se le paga a los jubilados. 100 días acampando en casa de gobierno y ahora perseguidos, demandados porque se les judicializó la protesta como se les ha judicializado la protesta a la gente del campo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.